Hola que tal compañero docente o futuro compañero docente, excelente inicio de semana, buen lunes, segunda semana de vacaciones vamos a ver algo referente al simulador de preguntas para tu próximo examen de ingresa de ingreso, de promoción al servicio profesional docente como maestro de educación, estamos en educación básica un simulador por ahí que me encontré en otras páginas, en otros canales de maestros en la página del servicio profesional docente posteriormente sale un simulador de algunas preguntas o al menos si salió cuando yo hice el examen, pero ya sale por ahí por el mes de mayo pero es un simulador muy sencillo, creo que todavía no está, sale después pero por ahí me encontré otro simulador que tú lo puedes hacer una prueba son unos amigos de simulador laguna que por ahí es confiable hay muchas páginas que hacen simuladores que te piden mucho dinero y son estafas pero esta la puedo recomendar porque ya me han hecho muchos amigos que la han utilizado y por ahí he visto en más canales reconocidos donde también lo están recomendando entonces yo también se la recomiendo, tiene una versión de prueba y ya después te pide una cuota de recuperación me parece que es 100 pesos, pero tú puedes entrar a la versión de prueba que tiene muchas preguntas tipo enlace, eso te ayuda tú también que te vayas familiarizando porque el examen de oposición que harás ya sea para no ingreso o para promoción, será en computadora, será utilizando mouse, utilizando teclado al principio los exámenes eran escritos, pero por ahí me parece que el examen de 2014 de nuevo ingreso y luego 2015 que fue cuando lo hice yo, ya se utiliza la computadora entonces te tienes que ir familiarizando para que no se te canse en la vista sobre todo cuando no son muy impuestos a usar la computadora que me imagino que todas saben utilizar y que todos están acostumbrados a utilizarla porque supongo que ustedes son jóvenes los que van a entrar pero en el caso de que no tienen impuestos, bueno aquí les va, están más impuestos al papel esto les va a ayudar a que se vayan familiarizando muy bien, va a entrar a esta página Socrative, luego voy a hacer videos sobre esta porque te permite hacer test, te permite hacer exámenes que lo puedes utilizar con tus alumnos como maestro o como alumno Socrative, viene como de Sócrates, el filósofo vas a entrar a la página y lo vas a colocar ahí, yo dejo todos los links para que ustedes entren y luego ya que entres a esta página, entras a la primera opción que aparece que es esta opción, vas a entrar en este caso como estudiante le vas a dar aquí, Student Login y vas a colocar la siguiente, vas a entrar a la siguiente clase aquí tú le puedes cambiar, viene nuevamente en inglés o en otros idiomas tú lo vas a cambiar a español de México para que no batalle y aquí se inicia sesión de estudiante prueba 8596 es la que vas a entrar, dejo aquí toda la información en la descripción para que no batalle, sin espacio ni nada, le vas a dar aquí en Join o en Entrar y va a cargar viene por ahí la prueba, vas a poner tu nombre hay que poner un nombre que tú lo puedas recordar muy bien y que sea muy de ti puede ser algún apodo, puede ser un nombre para que no vaya a haber confusión, porque si te llamas por ejemplo Juan Pérez o Luis Hernández, no sé, pues es muy probable que haya más personas que van a hacer esta prueba entonces no la atalle entonces en este caso tú puedes poner el nombre de tu canal el nombre de algo que sea muy de ti yo voy a poner el nombre de mi canal para no batallar y aquí piensan las 30 preguntas que te regala esta esta organización de Unión Laguna o esta organización de Prueba Laguna para que tú la vayas contestando y así como vienen estas 30 preguntas son las preguntas en el examen las 110, 120 no sé cuántas exactamente van a ser este pero si son arriba de 100 de 100 a 130, 140 por ejemplo una pregunta la voy a leer al inicio del ciclo escolar el docente diagnostica a los alumnos en cuenta su atención a actividades de poca duración etcétera y prolonga el tiempo en las tareas con mayor dificultad ¿cuál es la sesión adecuada para aprovechar espacios abiertos para que los alumnos continúen socializando sin dejar de aprender y tú ya vas ahí colocando la respuesta correcta y ya tú colocas la que tú piensas le vas dando a la siguiente pregunta que es la número 2 y aquí esta prueba pues viene muy en general porque pues no sabe para qué vas a presentar tú si para preescolar, primaria, secundaria o en qué asignatura de secundaria entonces ya tú que hagas esa cuota de recuperación ya que termines la prueba te va a mandar la información a tu correo ya que termines la prueba aparece esto tú ya checando las preguntas por ahí me informan que solamente está disponible para educación básica ya como lo había mencionado para educación media superior no así que tú vas a presentar para CETI, CEBETIS para lo que viene siendo preparatoria este simulador no está disponible para eso al momento de hacer este video puede que después agreguen algún cuestionario y ya tú vas a mandar correo vas a mandar un correo ya que termines este simulador si te agradó si no te agradó pues tú puedes seguir buscando más yo lo recomiendo por ahí lo investigué esta organización o esta universidad no sé qué sea qué hace estos simuladores no tiene nada que ver conmigo solamente les informo y me agradó de que te da primero la prueba y ya después te hace tú vas a mandar un correo al correo que yo voy a dejar aquí que está apareciendo aquí en pantalla y en este caso pues tú te dan toda la información de cómo se hace el pago si es transferencia vía Voxo por ejemplo o si es por Mercado Libre no sé cómo sea bien les digo yo no tengo nada que ver bien con esto solo sé que son 100 pesos lo que vale ese simulador y ahí ya te aparecen muchas preguntas les digo no son exactamente las preguntas que van a venir en el examen pero son preguntas de examen las anteriores que son muy similares a las que se van a utilizar hoy en día por ahí tengo yo más videos y pues si la gente a veces no sé como que quiere exactamente las mismas preguntas quiere que yo o nosotros los que hacemos estos videos les digamos exactamente lo que va a venir y pues eso es imposible saberlo porque pues esa información es confidencial esa información está en servicio por profesional docente en el INE en los que hacen Ceneval los que hacen estos exámenes así que pues no no este vamos a ver exactamente la información pero espero y les sirva les dejo todo en los links la información para que ustedes chequen y si les agrada si funciona háganlo saber en los comentarios manden un correo a mí o y ya yo sigo sacando información si no les ha agradado si les agradó para ver que tal está esta de Socrative esta de esta simuladores laguna a ver que tal funciona nos recortamos en el próximo video la saludos a los maestros informáticos que les vaya muy bien éxito en los exámenes y síguense preparando que ya falta poco para esos exámenes que sean de lo mejor ánimo